La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y mi hiel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y mi hiel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios tendré el descanso para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Y para quien no lo conozca Hablo de un amanecer, de un río de aves y un sol Que jamás ha salido y que solo saldrá para ti De la gloria de Dios vendrá Tu bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios ¡Gracias!